Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver los diferentes tipos de nidos que podemos utilizar para criar canarios, jilgueros o especies similares. Sin más, empezamos. La elección del tipo de nido y su ubicación e incluso los propios materiales que podemos aportarle a los pájaros para que lo confeccione es de vital importancia e influye directamente en el éxito en la cría, por lo que tenemos que elegirlos muy bien si no queremos tener problemas durante la época de cría. Pues bien, los nidos para canarios más importantes y que suelen utilizar los creadores en sus aviarios son básicamente 6. En primer lugar, uno de los más utilizados son los nidos de poliéster o forro blanco. Son nidos muy económicos que incluso se pueden lavar y desinfectar para poder reutilizarlos y además tienen la ventaja de que se pueden sustituir rápidamente durante o al terminar las nidadas sin que los pájaros se estresen. Y como son lisos y de color blanco, nos permiten identificar rápidamente y con facilidad la presencia de ácaros y piojillos. Otra alternativa parecida a la anterior son los nidos de yute o fibras que tanto les gustan a los canarios y especialmente a los jilgueros y especies afines. Este tipo de nido se asemeja mucho a los que ellos mismos suelen construir en libertad, por lo que le transmiten una mayor seguridad y confianza. Incluso algunos creadores deciden optar por no ponerles material para que construyan el nido, ya que este tipo de nidos vienen prácticamente elaborados. Por lo tanto, tienen la ventaja del ahorro económico al no tener que comprar ningún tipo de material para que los canarios hagan el nido, ya sea pelo de cabra, yute o sisal, y además la ventaja principal es que con esto vamos a evitar ensuciar en exceso el aviario. Los nidos de cuerda tanto de algodón como de cuerda de pita o yute son los tradicionales que se han utilizado durante toda la vida antes de la aparición de los modelos que hemos visto anteriormente. Suelen ser nidos resistentes y duraderos, su coste no suele ser elevado e incluso lo podemos fabricar nosotros mismos en unos minutos, tal y como enseña en el vídeo, que dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo por si os interesa fabricarlos. Este nido suele ir muy bien, con una buena limpieza y observación diaria de que se haya utilizado durante toda la vida e incluso que algunos creadores en la actualidad siguen utilizando este modelo. Pero tiene una gran desventaja y es que entre las uniones de las cuerdas pueden anidar fácilmente ácaros, piojillos y otro tipo de insectos, que si no los detectamos a tiempo podrían ser letales para los pichones puesto que les piquen para alimentarse de su sangre, lo que le provoca debilidad, anemias o enfermedades o incluso directamente pueden provocar que los padres abandonen la incubación de los huevos o solanidad a consecuencia de la incomodidad que le provocan estos parásitos cuando están en el nido. Por otro lado, también tenemos los nidos de mimbre o de bambú, que son nidos menos extendidos entre los criadores con experiencia ya que prácticamente son nidos que solo se pueden utilizar en una anidada y que tienen un coste económico superior. Son nidos naturales que permiten ofrecer a los canarios a los jilgueros un lugar tranquilo en el cual depositar sus huevos y llevar un correcto desarrollo en la cría. Pero debemos tener en cuenta que en este caso debemos aportarles pelo de cabra, sisal o yute para que los pájaros confeccionen el nido y lo puedan construir de manera adecuada para evitar que los huevos se puedan romper o que las patas de los futuros pichones se puedan quedar atrapadas entre las trenzas del mimbre o bambú. En quinto lugar, encontramos los nidos de fibra de coco, que al igual que los nidos anteriores son nidos que a pesar de ser válidos para la cría de canarios, jilgueros y especies similares, no se suelen utilizar con frecuencia por su coste y porque no son muy cómodos de usar. La ventaja principal que tienen es que son nidos que se asemejan mucho a los nidos que pueden llegar a construir los pájaros en libertad, por lo que les suelen gustar bastante, pero tienen un gran inconveniente y es que si no los revisamos con regularidad, prácticamente a diario, podrían aparecer y reproducirse ácaros y piojillos con relativa facilidad sin llegar a darnos cuenta hasta que la población de estos parásitos ya sea demasiado grande. Y otra alternativa muy interesante para nidos de canarios son los nidos de cartón o de papel de usar y tirar que podemos fabricar nosotros mismos en casa con un trozo de cartón o papel mojado. Para ello, simplemente cortamos unos círculos de cartón con las medidas adecuadas al porta-nido que vayamos a utilizar y los sumergimos en agua durante unos minutos para que el cartón se ablande y sea más moldeable y podamos adaptarlo fácilmente al porta-nidos. Finalmente, lo dejamos secar al sol durante unas horas para que el cartón se endurezca y de esta forma tan fácil, tendremos un nido casero y rápido al cual si queremos podemos aplicar un poco de cola con un pincel y añadir pelo de cabra o de yute para hacerlo más robusto y más cómodo para nuestros pájaros. La ventaja principal de este tipo de nidos es que son prácticamente gratis, muy rápidos de preparar y pueden ser una buena alternativa cuando no puedas conseguir otro tipo de nidos. Pero recuerda que como son de cartón debes extremar las precauciones para evitar la posible aparición de ácaros y piojillos, aplicando en el exterior del nido una pequeña capa de insecticida apto para aves y realizando una correcta observación de área. Por último, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados te voy a dejar los videos anteriores sobre nidos para canarios, en los cuales analizábamos con detalle cuáles eran los mejores materiales de nidos para canarios y cuáles eran los mejores tipos de nidos para canarios para que les eches un vistazo y puedas completar la información de este video. Dale like al video si te ha gustado y compártelo por tus redes sociales para ayudar a otros criadores. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón para recibir nuevos videos cada semana. Y como siempre, te espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!